Por lo que tenemos que buscarlo, si es que al fin queremos escucharlo Dime que vamos a hacer con él Hay como una tía, no lo mismo a su bebé Pero no digo a todos que no saben No sé que no se condenen Y está nos vuelva a caer aquí ¿Qué le vamos a hacer? Si se nos va a caer en la voz ¿Cómo sonó? ¿Cómo sonó? ¡Muy feliz!